Nos parece, por supuesto, lamentable que esto ocurra porque nosotros teníamos una muy buena oferta salarial para poder iniciar las clases, 72 horas, me parece que es un comienzo de medidas de fuerza muy alto, muy fuerte. Sin embargo, por supuesto, vamos a seguir dialogando, sin embargo, vamos a seguir haciendo propuestas, buscamos aumentar la cantidad de días de clase en forma permanente, por eso iniciamos antes este año que las demás provincias, entendiendo que la fragmentación que tiene el sindicato podía llevarnos a la dificultad de llegar a los acuerdos necesarios. Tenemos que seguir trabajando en los acuerdos en pos de los niños, de los jóvenes que tienen que estudiar y por otro lado, el gobierno provincial junto al gobierno nacional va a seguir reforzando la cantidad de horas de clase que implican en definitiva un día más por semana porque estamos teniendo cinco horas más semanales de clase en todas las escuelas de Río Negro y por otro lado, los sábados como propuesta educativa, tanto para nivel primario como para nivel secundario.